Yo soy el pusilánime Y estoy enamorado del tener Su discurso escrito en mi piel Me ves desde tu altar de rey y seré Tú la callo que iré Como sombra cuando tú no estés Mi rey, primero cómeme y después Tírame Puñales de papel Lleva tu truco Pero no siempre fiel Esclavitud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lánzame Puñales de papel Lleva tu truco Pero no siempre fiel Esclavitud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lánzame Hey Rever el sudor que me dé Tal vez pueda besar sus pies Esclame Sus heridas es un gran placer Seré parasito en tu web Tal vez tu váter Úsame por fin Tengo en tu relato Tengo en tu relato un poder Mi rey, primero cómeme y después Tírame Puñales de papel Lleva tu truco Pero no siempre fiel Esclavitud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lánzame Puñales de papel Lleva tu truco Pero no siempre fiel Esclavitud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lánzame Hey Hey Puñales de papel Lleva tu truco Pero no siempre fiel Esclavitud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lánzame Puñales de papel Lleva tu truco Pero no siempre fiel Esclavitud Tus mentiras riman bien Soy tu lanza, lánzame Puñales de papel Lleva tu truco Pero no siempre fiel Pero no siempre fiel Puñales de papel Veneno siempre fiel Funales de papel Veneno siempre fiel Funales de papel Veneno siempre fiel Funales de papel